Mami, 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 m delincuente. Te amo. Te amo, mami. Te amo. Te amo. Y vemos por antecedentes policiales que el delincuente cuenta con antecedentes ya. Ya cuenta con antecedentes en la comisaría de Sol de Oro ya. Juntamente ahorita. Justamente ahorita ya hemos encontrado la graviada y con la graviada más nos vamos a dirigir a la comisaría de Sol de Oro. A este muchachito no lo vamos a ver nunca más ya por la calle ya. Nunca más lo vamos a ver por la calle ya este muchachito. No, no, no. Esa es mentira. Esa es mentira. Mirá como llora, muchachos. Mira como llora. Esa es mentira, viejo. Algo decir mi jefe Curici. Esa es mentira. Ya, no, no. Ya se va, se va, se va. No, no. Se va. No, papito. 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 No, mamito.